Este año, los asistentes a la elección y coronación de Miss Earth Colombia contribuyeron para que una joven recicladora pudiera dar un gran paso. La campaña Poner a Caminar la Chatarra, promovida por Fundafé, le dio una prótesis a Zulay para reemplazar su pierna izquierda. Y después de cuatro años de perder su pierna en su tarea como recicladora, Zulay puede dar su mejor paso, el que le dio una nueva oportunidad de caminar. Nosotros hicimos y seguimos haciendo una campaña con la Fundación Fundafé Fuente de Esperanza. Lo que ellos hacen es transformar la chatarra, es decir, tornillos, candados, llaves cubiertos que tengamos en nuestra casa y los transforman en prótesis para personas con discapacidad en sus piernas. La verdadera reina del Miss Earth Colombia es ella. Eso es una capa de insucción, no debe estar, ¿quién me lo murió? Derivada de eso me dio cangrena. La empresa era ilegal, el señor no me quiso mandar a aplicar la inyección porque valía ocho millones y debido a eso no me quiso mandar a aplicar. Y más allá de ser un concurso de belleza, este es un certamen que en el mundo realiza obras en pro de las comunidades y el planeta. En esa Miss Earth, como Miss Earth, mi tarea es llevar el mensaje de cuidar los ecosistemas para que las personas se empoderen y se unan en pro del medio ambiente. El compromiso de las reinas no es portar banda y corona, es ejecutar labores como esta, que en Colombia se puede replicar contactando a la Fundación con sede en Tavio, Cundinamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!